En representación de la comunidad campesina de Aquia, vamos a hacer llegar nuestra queja contra el Estado que no nos está atendiendo. Antamina viene usurpando nuestras tierras por más de 20 años. Venimos reclamando la usurpación de terrenos y la maliciosa forma de titular cinco terrenos que manifiestan que ha sido por donación. La comunidad de Aquia nunca les ha donado. Dicho esto, nosotros nos hemos levantado en paro luego de haber mandado documentos durante este año por casi 10 meses por demandas pendientes de los últimos 20 años. Nosotros nos estamos poniendo en pie de lucha a más de 800 familias. Y estamos tomando los 50 kilómetros de mineroducto para notificarle a Antamina que se largue, que se vaya. Ya no queremos hablar con ellos. Que se retiren. Si no quieren mirarnos de tú a tú a la cara, no se lo vamos a permitir. Antamina que aprenda a respetar a nuestro pueblo. La comunidad de Aquia no es un pueblo que ha nacido ayer. Es una comunidad que tiene más de 300 años. Esta carretera que se ha construido, nos han mentido diciendo que 50 metros son de ellos. Han sacado un documento y de la línea del eje solamente tienen 10 metros. No vamos a permitir que nos ningoneren.